Yo no quiero que me digas que tenemos que aguantar Que vendrán tiempos mejores, nunca fue así ni será Yo no sé de dónde vengo, yo no sé a dónde voy Si mi historia está contada o he nacido por error Si el futuro ya existía o el pasado no pasó Si el momento que se vive es el sueño de un cabrón Soportando, esperando, aguantando y escuchando Como el mundo se termina de acabar Que la tierra se destruye, que el mundo va a reventar Que el planeta está sufriendo de una fiebre terminal Yo me quedo aquí sentado, esperando su final Fumándome la vida que me queda por fumar Soportando, esperando, aguantando y escuchando Como el mundo se termina de acabar Soportando, esperando, aguantando y escuchando Como el mundo se termina de acabar Soportando, esperando, aguantando y escuchando Como el mundo se termina de acabar Como el mundo se termina de acabar Como el mundo se termina de acabar ¡Galho! ¡Galho! Gracias por ver el video.